La bandera nacional, Manuel Encarnación Amador, diseñó la bandera el 1 de noviembre de 1903. Amador era hijo del primer presidente panameño, Manuel Amador Guerrero. La esposa del presidente, María Osa de Amador, compró las telas y confeccionó la bandera el 2 de noviembre de 1903 con la ayuda de su cuñada, Angélica de Osa. La adopción legal de la bandera nacional se dio con la aprobación de la Ley 64 de 1904. Significado de los colores y los elementos de la bandera nacional. El objetivo de esta selección de colores fue la de unificar al pueblo de Panamá, que quedó dividido durante la Guerra de los Mil Días y necesitaba olvidar sus diferencias y seguir adelante como un Estado independiente. El color blanco representa la paz y la unidad que debe reinar en la nueva nación. La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad que habrán de normar la vida cívica de la patria. El recuadro azul representa el Partido Conservador de Colombia, el cual participó en la Guerra de los Mil Días, guerra civil en la que Panamá se involucró al ser parte de Colombia. La estrella roja simboliza la autoridad y la ley, que habrá de imponer el imperio de estas virtudes. El recuadro rojo representa el Partido Liberal de Colombia, el cual también participó en la Guerra de los Mil Días. ¡Felicidades, Panamá! ¡Orgullosamente tan nacional como tú!